Como un arroyo Como un arroyo De paloma enamorada Que canta en la madrugada Cuando el sol va amaneciendo Será mi canto El que te diga dulcemente Que te diga tiernamente Lo que ahora estoy sufriendo Y si comprendes Que por ti vivo penando Que por ti vivo soñando Ser feliz y nada más No seas malo No hagas que yo desespere Ni que la gente se entere Que te quiero más y más No seas malo No hagas que yo desespere Ni que la gente se entere Que te quiero más y más Cuánta ternura Cuánta ternura guardo aquí dentro del pecho Yo no sé lo que me has hecho Para que muera por ti Mate este dolor por ti Mate este dolor por esta herida Que yo te daré mi vida En aras del amor No seas malo No seas malo No hagas que yo desespere Ni que la gente se entere Que te quiero más y más No seas malo No seas malo No hagas que yo desespere Ni que la gente se entere Que te quiero más y más Cuánta ternura Guardo aquí dentro del pecho Yo no sé lo que me has hecho Para que muera por ti Mate este dolor por esta herida Que yo te daré mi vida En aras del amor No seas malo No hagas que yo desespere Ni que la gente se entere Que te quiero más y más No seas malo No hagas que yo desespere Ni que la gente se entere Que te quiero Más y más Más y más Más y más 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 y más 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 Más